En medio de esta situación, que se está hablando de reforma fiscal, que se está hablando de paquetazos fiscal, que se está hablando de reforma tributaria, que se está hablando de eso, yo de un principio le dije que lo mejor es que el gobierno, sus voceros, lo controle. Porque si tú me dices a mí que la deuda no hay problema, que hay garantía de que esté estable, tú me dices, bueno, pero si esté estable no hay que hacer reforma fiscal. Si tú me dices a mí que somos el Dubái del Caribe, pues tú sabes, ¿para qué vamos a poner impuestos? Tienen que tener... Oye, pero oye, oye, la deuda, la deuda que es una deuda que no hay problema y uno de los problemas que dice el Fondo Monetario es que la calificación del país se puede perder si no hacemos una reforma fiscal, dicen ellos. Entonces, es una situación delicada. ¿Para que la reforma es sí o sí? No, que tú no puedes tener funcionarios que estén diciendo que todo está bien, que somos un Dubái, que la deuda no hay problema, y que tú no puedes tener un funcionario diciendo así porque la gente te va a decir, oye, entonces, ¿por qué tú me quieres venir con una reforma fiscal? Tienen que tener cuidado en hablar. Aquí, y yo siempre lo dije con el tema del COVID y ese tipo de cosas, dígamosle la verdad a la población. Si tenemos una crisis, tenemos una crisis y decimos cómo la vamos a enfrentar. Ahora, eso es una responsabilidad que yo sugiero, y es una de mis recomendaciones, que aquí se diga la cosa clara a la población, que si hay que emprender una reforma fiscal, sea lo menos perjudicado, sea lo más necesitado, lo más vulnerable, y que se diga claro cuánto se va a buscar en dinero para el presupuesto, de dónde lo van a sacar y en qué lo van a invertir. Porque si a... Y tú le dices a este pueblo que es una reforma que le va a beneficiar, ¿qué tú crees que va a pasar con el pueblo? La va a apoyar. Mira. Pero si le va a perjudicar, la va a apoyar. Tenemos una situación delicada y hay que evitar situaciones... Yo siempre he dicho que el gran activo de nuestro país, el gran activo de nuestro país, y hay que preservarlo, es la estabilidad política, social y económica de la República Dominicana. En los últimos 30 o 40 años, este país ha mantenido una estabilidad política y social envidiable en América Latina, y en eso hemos contribuido todos. Y yo creo que eso hay que preservarlo y hay que mantenerlo. Mira. Tan importante el mensaje como el mensajero. Exacto. Date el número uno. La deuda externa tiene que ser un problema porque representa el 33.63% del presupuesto. Cuando usted le suma el 4% de la educación, más del 50% del presupuesto de los ingresos del Estado se van en esos dos rubros. Y todo lo otro lo tiene que utilizar en todas las otras carteras. Por eso el gobierno no tiene para invertir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta reforma fiscal? El presidente de la República tiene que estar decidido a quemar parte de su capital política. ¿Por qué? Porque tiene dos problemas. Uno de ética moral y otro de clase. Y me explico. Durante mucho tiempo, el PRM, incluso el discurso del 2020, se basó en que el problema de la deuda externa era el dispendio del gobierno, las botellas, la nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Sucede que ahora, entre aumento de la nómina, entre pensiones y el gasto, que todavía no está contabilizado, que hubo en la campaña, ya se va el discurso de ética y de eficiencia gubernamental en el manejo de los fondos del Estado. Entonces, cuando se empiezan las discusiones, los políticos, los partidos políticos le van a pedir que expliquen qué fue lo que pasó, por qué se incrementó tanto el gasto corriente y qué ha pasado con los 40 mil millones de pesos que utilizó, que no invirtió adecuadamente. Lo otro está en qué tipo de reforma se va a hacer. ¿Qué tipo de reforma se va a hacer? Porque ya el gobierno se habló, o se sabe, porque los estudios están hechos, que para cerrar, para poder manejar la deuda externa y para que el gobierno tenga una adecuada inversión de capital, hay que buscar 200 mil millones de pesos. Lo puede hacer de manera escalonada, que lo ha adecuado, o lo puede hacer de manera radical. Yo creo que debe de crear una reforma en el que vaya aumentando, aumentando los ingresos hasta que llegue a esa cantidad, que es la necesaria para que el peso de la deuda sobre el presupuesto y sobre el PIB empiece a bajar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿A quién yo le quito esos 2 mil millones de pesos? Entonces, los economistas sensatos... ¿2 mil? 200 mil. Ahora sí. Los economistas sensatos dicen, el problema está en bajar, lograr una reforma que baje significativamente la ilusión y la evasión, que como dijo don Héctor, el robo del sector empresarial. Y también, ¿cómo disminuir los subsidios? Que también los tiene el sector empresarial. Y las exenciones. Las exenciones y los subsidios también. ¿Qué pasa? El presidente, en consecuencia, aparte de hablar muy claro qué fue lo que hizo con todo el dinero en dos o cuatro años, también tiene que estar dispuesto a enfrentar al sector empresarial. Decirle, no, ya usted tiene subsidios que no lo necesitan, que son privilegios irritantes. Y ya usted, nosotros sabemos que usted se roba tanto en evasión todos los años, usted tiene que pagarlo. Y además tiene que hacer una reforma que lleve a evitar que ellos tengan posibilidades contables de evadir los impuestos. Y no puede, y no puede cargar más a la clase media. Porque se dice que la presión fiscal es un 14%. Por eso es porque es lo que cobra el gobierno. Pero la presión fiscal, de todo lo que estamos aquí, no es un 14%, es como un 55%. Entonces, hay que buscar la manera incluso de que nos vaya a nosotros la presión fiscal y le suba a ellos una reforma progresiva. ¿El gobierno está dispuesto a hacer eso? Eso es lo que hay que ver. El presidente de la república tiene que quemar parte de su capital político, e incluso tiene que estar dispuesto a no reelegir. Vamos a la pausa. Retornamos en breve. No se muevan.